Aquí viene la unción de Dios sobre esta familia, ahí viene, ahí viene la unción de Dios sobre esta familia, ahí viene, ahí viene la unción de Dios sobre esta familia, ahí viene, Espíritu Santo sacúdelo, el ramasale gatue, el ramasal de la bajaya, me parece, a la puerta de New Jersey que se abrió para esta agrupación, ruas se caí, lite me ofanican Filadelfia, escala venciendo los hayas, me parece, dice Jehová mucho, gané, ese que así ha dicho Jehová. Hay aceite, yo quisiera que alguien, alguno de los diácono cogiera aceite, puse el aceite sobre esta familia, ministros, ahí está unción de Dios sobre ellos, esto no es cosa del hombre, no es el hombre que provoca eso, el Espíritu Santo que está aquí, por entender a factores, si es posible, húmjale. Su abuso, vivo a cabeza, padre de esa, para la cabeza de esa cabeza, para la cabeza, siento el temor de Dios, vas a ver la cansa, ahora me están revelando cosas, aquí hay gente, ama a un sonai, aquí hay gente que necesita pasar aquí al frente, aquí hay gente que necesita el tope del Espíritu Santo, están ahí, hay gente cataraba santa que piensa que Dios no les está mirando, Dios va a estar mirando, bajo a sí, mi hija, loa, todavía Dios va a revelar en el oculto, todavía Dios muestra lo que nadie, ¡GRAZO! ¡GRAZO! Praise God, hallelujah, Texas diario, ¡GRAZO! Isabel, sin con la gloria de Dios, sobre la causa de mi mamá, sin el poder de la espiritualidad de Dios, sobre esta casa. ¿Qué adoramos? ¿Qué adoramos? Le damos gracias, Señor. Todo es grande, Señor. Santo sea tu nombre. Le damos gracias, Señor. Empieza llamando a Dios a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué pato para la dimensión que nos debe llevar! En el nombre de Jesús. ¡Poder de Dios! ¡Santo! ¡Santo Dios del Cielo! ¡No eres grande, Señor! ¡No eres grande, Señor! ¡No eres grande, Señor! ¡No eres grande, Señor! ¡Alguien te bendiga la salud ahora! ¡No! 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 ¡No ¡Gol! 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 y 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